Asambleísta Francisco Ulloa. Señor Presidente, compañeros asambleístas, universitarios, que han concurrido a este segundo debate de la Ley Orgánica de la Educación Superior. Señor Presidente, previo a efectuar los análisis correspondientes al informe para segundo debate, creo que es necesario realizar algunas precisiones. Aquí he escuchado varios discursos de los señores de la bancada de Alianza País, en donde dicen que respetan la autonomía universitaria. Señores, a confesión de paste, relevo de pruebas, página 1 del informe presentado, último párrafo, en donde dicen que esta concepción que presentan marca una notable diferencia con las anteriores, ya que crean organismos gubernamentales que son totalmente diferentes a los organismos autónomos que antes regían al sistema. No hace falta decir más si eso lo ponen en el informe correspondiente. Aquí se ha dicho también que la academia ha sostenido que ya hay acuerdos en un 80%, pero le mutilan la paste correspondiente en que con ese 80% la academia se puso de acuerdo con los asesores que pusieron y que cuando los asesores recogieron eso, los señores miembros de la comisión no los recogieron. En tal virtud, no existe aquel acuerdo del 80% de avance en torno a esta temática. Quiero decirles que es necesario que evitemos una vergüenza para el país aprobando una ley que busca transformar la educación superior y hacerla de calidad, como dice el Presidente de la República, con una propuesta como esta. Nos hablan de 200 artículos, tres disposiciones generales, un régimen de transición con cinco temáticas, 26 disposiciones transitorias, una disposición reformatoria, cinco derogatorias, una disposición final y un alcance poniendo la 27ª disposición transitoria en el que transforman a la Escuela Politécnica del Ejército en Universidad del Ejército. Porque sostengo que sería una vergüenza, porque tanto en la estructura como en la redacción, en la ortografía, en el manejo de aspectos relacionados con la tesis legislativa, el proyecto deja mucho que desear. Yo les invitaría a que este librito, que fue escrito como ensayo jurídico por parte del doctor Andrés Segovia, que está por ahí, ojalá lo lean, no es muy largo para que no se cansen, porque es increíble el número de faltas de ortografía y de errores que se cometen en este informe, en redacción y demás. Por falta de tiempo solo voy a poner unos cuantos ejemplos, unos cuantos ejemplos. Y cuidado, después nos vengan a decir que es de error solo de las secretarias. Cuando se usan literales para enlistar derechos, obligaciones, funciones, entre otras, se deben emplear verbos en infinitivo, que sean adecuados. Podrían revisar los artículos 4, 5, 7, 10, 12, etc. Con seguridad, los señores miembros de la Comisión, antes de firmarnos se tienen tiempo de revisar el documento que nos proponen para segundo debate. De lo contrario, no me explico cómo pueden deslizarse groseras repeticiones de texto. Y solo para ejemplo, les invito a que miren los artículos 104 y 145. Creo que se me irán los 10 minutos y empiezo a hablar del mal uso de plurales singulares en los diferentes artículos, de la ausencia de conectores, de contradicciones, de contracciones y conjunciones, etc. Es por eso que no me voy a detener en la cuestión de forma que realmente se constituye una vergüenza. Vamos a lo de fondo. Ya varios legisladores nos han hablado de las inconstitucionalidades. Pero sí resulta curioso que se desconozcan cosas elementales y básicas. Pongo un ejemplo. Me parece que desconocen lo que es el concepto de beca. Ya que en el artículo 72, curiosamente dicen que disponen que se deben de una beca. En el informe escrito que les estoy enviando, estoy explicando, si no conocían, qué es una beca y cuál es la diferencia con un crédito educativo. O que también existe otra forma, que es la beca crédito, pero que no parece que conocen. No pueden, señor presidente, poner en una ley orgánica aspectos mediáticos. El gobierno de Rafael Correa, en pocos años más, termina. Y no pueden consignar en el artículo 173 y 183, sobre la conformación de comités regionales consultivos. Esa regionalización, según la concepción del gobierno. Si el gobierno en pocos años más se va, y nadie le va a parar bola a esa regionalización que ha sido rechazada en todo el país. Tienen una profunda y permanente confusión entre lo que es Estado y lo que es gobierno. También les estoy remitiendo, señores asambleístas, por escrito la definición clara y la diferencia clara entre Estado y gobierno. No pueden creer que es similar lo uno con lo otro. Si revisamos la cuarta disposición general del proyecto de ley propuesto, encontraremos que se contrapone con la quinta disposición general. En la cuarta, hablan que los servicios a la comunidad se desarrollarán en concordancia con la ley de pasantías. Mientras que en la quinta, hablan de que el sistema de pasantías será definido, coordinado y demás, por la inconstitucional Secretaría Nacional de Planificación de la Educación. No podemos seguir tolerando que existan leyes en donde los conceptos excluyentes de la plurinacionalidad pluricultural se mantengan. Ahora parece que, según la concepción de la Revolución Ciudadana, existen los ciudadanos que son una categoría y a parte están los pueblos, nacionalidades y demás. Seguramente se me va a acabar el tiempo para establecer una serie de precisiones. El principio economicista de los tecnócratas de concebir a la educación como un gasto o una simple inversión hace que en el artículo 21, contrariando expresas disposiciones constitucionales, dispongan como parámetros adicionales para distribuir recursos a las universidades, de que éstas se fusionen. ¿No será acaso aquí que está encubierto precisamente el deseo de desaparecer universidades? Sabía efectivamente que los 10 minutos van a venir cortos. Ojalá el país se dé cuenta de este tipo de leyes que atentan precisamente a lo que significaría mejorar la calidad de la educación. A mí sí me hubiese gustado que intervenga y exprese sus opiniones el asambleísta Javier Tomala, miembro de la comisión. Y me hubiese gustado que defienda lo que puso por escrito cuando señaló que esta ley debe ir a consulta prelegislativa. Señores, tener un proyecto de ley que recoge empaquete las ideas servilistas, tecnocráticas, desempleares, es un grave error. Escuchen a la academia, recojan las opiniones de la academia y busquemos todos juntos generar una ley orgánica de la educación superior que haga factible que superemos las dificultades y debilidades que se tiene. Muchas gracias. 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 Gracias.